Hola amigos de Youtube, hoy les vengo a hablar de cómo Hércules fue adoptado por el gran Zeus padre de los dioses, así convirtiéndose en un dios. Antes de comenzar el vídeo te invito a que te suscribas a este canal, gracias y comenzamos. Hace aproximadamente 4000 años en la ciudad de Tebas, Grecia, nació Hércules como un simple humano al igual que todos, en ese entonces le pusieron de nombre Alcides, que es su nombre original. Alcides desde niño hasta joven vivió persiguiendo su ideal de justicia, este creció con una estatura promedio, con cuerpo delgado, con pasos del tiempo y gracias a su duro entrenamiento logró desarrollar su masa muscular, él tenía un gran corazón que incluso defendía y protegía a los débiles, así empezando una lucha que incluso no podía ganar, pero donde si pudo demostrar su valor y coraje por la justicia. Alcides no era los que se daban por vencidos en una lucha, él seguía y elegía luchar aún estando en desventaja. Esforzarse y entrenando constantemente en lugar de tomar caminos cortos, mientras rechazaba la opción de beber la sangre de los dioses, la ambrosía, de la que se decía que al humano que fuese digno de la ambrosía, se le otorgaría por los dioses un poder divino. Pero Alcides siempre optaba por ir al camino difícil y eso le imponía beberla y tener respeto. En ese tiempo, los dioses en el cielo estaban realizando la votación sobre el destino de la humanidad, donde llegaron a la conclusión de castigarlos por sus faltas de respeto y errores, escogiendo una ciudad de Grecia para destruir. Tebas era la ciudad escogida por los dioses y que habría que destruir, así infundir miedo sobre la humanidad. Entonces el gran Zeus envía a su hijo Ares, dios de la guerra, a que sea él en impartir el castigo, Tebas se resigna a perecer, excepto por Alcides, quien se le pone frente al ejército de Ares con un mazo y decidido a proteger y defender su pueblo. Alcides al intentar golpear al dios de la guerra, Ares le responde con una patada, provocando su caída pero, ya cuando se creía su derrota Alcides vuelve a levantarse. De ahí a Ares le reconoce su valor y ofrece perdonarle la vida si se postra ante él, en ese momento Alcides recordó lo orgulloso es ser humano y que nunca hay que rendirse, aunque eso significa el peligro o la muerte, de ahí Alcides decide beber la ambrosía que había recogido previamente, arriesgando su propia vida para luchar por su pueblo y la justicia. Al beberla su cuerpo ardía y colapsaba, provocando su muerte aparentemente. Ares pasa a un lado del cuerpo, ahí es cuando Alcides se reincorpora mostrando un físico superior en tamaño, con cabello blanco y largo y le dice que se detenga, que no había terminado su pelea. Uno de los soldados de Ares de un paso para atacar a Alcides y este con un movimiento de su garrote lo derrota. Ares manda todo su ejército contra Alcides, la lucha duró solo unas horas para ser derrotada por un hombre, en ese momento Ares entra en la pelea contra Alcides, ya varios días, este apenas resistiendo contra un cansado Alcides. Zeus se hace presente para detener la pelea y le ofrece a Alcides ir al Olimpo y ser un dios. Alcides acepta ir al Olimpo con la condición de perdonar a la humanidad y darle otra oportunidad, la humanidad, prometiéndose a guiarla, ya cansado de las batallas cae al suelo, es sostenido por su amigo Castor quien le confía la humanidad y se despide. En el Olimpo Alcides es bautizado por los dioses como Hércules el dios de la fortaleza, el hijo adoptivo de Zeus y su cabello cambia de color a rojizo. Tiempos después Hércules realizó doce trabajos divinos para expiar sus pecados y mostrar su valía, su poder aumentó hasta que el mismo Ares admitió no ser rival para él. Esto fue todo el video, si te gustó, no olvides de darle like y suscríbete.